Primeros actos de culto después de la resurrección He visto a Pedro y a Juan en medio de ocho apóstoles abrir los misterios que el Señor les había confiado, hacerlos partícipes de ellos y conferir en ellos acerca del modo de administrar esos misterios. Todo lo que Pedro decía era confirmado por Juan. Los apóstoles tenían vestiduras blancas de fiesta. Pedro y Juan tenían además una estola que colgaba desde los hombros al pecho, cruzada allí y sujeta por una grapa. Los demás apóstoles llevaban una estola desde un hombro que pasaba por la espalda y el pecho, cruzada debajo del brazo y sujeta allí con una grapa. Pedro y Juan habían sido consagrados sacerdotes por Jesús. Los demás eran solo diáconos. Después de esta conferencia he visto entrar a las santas mujeres en número de nueve y a Pedro que las instruía. Pedro hacía esto en la sala mientras Juan recibía a los discípulos más antiguos, en número de diecisiete en la puerta. Eran los que más habían estado con el Señor. Entre ellos figuraban Zaqueo, Natanael, Matías, Barsabás y otros. Primero Juan sirvió en el oficio de lavarles los pies y luego se revistieron de vestiduras blancas con cinturones. He visto que Pedro envió a Mateo, después de la instrucción impartida, a casa de Lázaro en Betania, para que allí, en otra cena y delante de muchos otros discípulos, repitiera lo que aquí se había enseñado y hecho. Después he visto preparar en el vestíbulo de la sala una mesa larga, de modo que algunos de los discípulos quedaban fuera del vestíbulo del cenáculo. En el patio sombreado por tupidos árboles se habían dejado tres entradas a las mesas para servir los alimentos. Las santas mujeres ocupaban el final de la mesa. Llevaban largas vestiduras blancas con velos, pero sin cubrirse los rostros. Se sentaban a las mesas sobre pequeños y bajos taburetes con asideros y tenían las piernas cruzadas. En el medio de la mesa se sentaron Pedro y Juan, de frente. Así cerraban la hilera de los hombres, separándola de la de las mujeres. Los asientos no eran como lo fueron en la última cena. Tenían unos almohadones bajos, entretejidos sobre los cuales se reclinaban. Delante tenían un rodete abotagado que estaba sobre dos pies más elevados, sujeto con maderas atravesadas. Todos estaban en la mesa echados, de modo que los pies de uno se extendían a lo largo de las espaldas del siguiente. En la última cena he visto que estaban echados de manera que extendía los pies totalmente fuera. Esta comida transcurrió con todo orden. Primero oraron de pie, luego comieron echados, como he dicho, mientras Pedro y Juan enseñaban. Al final de la comida presentaron a Pedro un pan acanalado y chato. Pedro lo dividió en partes y, puesto sobre dos fuentes, lo hizo pasar a derecha e izquierda de la mesa. Se pasó también por la mesa un recipiente de vino bastante grande y todos bebieron de él. Aunque Pedro bendijo ese pan, no era el sacramento, sino solo un agape, lo que celebraban. Pedro enseñó que todos debían ser uno, como uno era el pan que se distribuyó y como era uno el vino del cual bebieron todos. Después de esto se levantaron y cantaron salmos. Cuando se hubo terminado el agape y limpiado las mesas, las santas mujeres se reunieron en grupo al final de la sala. Los discípulos estaban de ambos lados. Los apóstoles iban de un grupo a otro enseñando e instruyendo a los discípulos más antiguos lo que debían saber sobre el santísimo sacramento. Era la primera catequesis después de la muerte de Jesús. He visto como yendo de unos a otros se daban las manos y declaraban que querían tener todo en común y alegres, dar de lo que tenían, ser uno y permanecer unidos. En esto vino como una conmoción entre ellos. Los he visto a todos como inundados de luz, como que se fundían en amor recíproco. Toda esa luz se levantaba como formando una pirámide y en la cúspide de esa luz apareció la Virgen María como coronación y punto céntrico de todo. Desde donde estaba María salieron rayos de luz que se derramaban sobre los apóstoles. Era una representación de la unión de todos y símbolo de las relaciones de unos con otros. He visto como Mateo enseñaba en casa de Lázaro, en ocasiones de un ágape semejante, entre muchos más discípulos que no estaban todavía en grado de comprender las enseñanzas como estos del cenáculo. A la mañana muy temprano he visto como Pedro y Juan con Andrés entraban en la sala del cenáculo y se revestían de los hábitos de sacerdote. Los demás apóstoles hacían lo mismo en la sala contigua. Los primeros tres apóstoles descorrieron la cortina, que era una colgadura entretejida en la parte media, y entraron en el sector de la sala que habían reservado para el Santísimo. Esta parte se había transformado en oratorio, separándola del resto de la sala con un cortinado no tan alto, de modo que pudiera penetrar dentro de la luz que venía de una ventana abierta en medio del salón. La cortina estaba adornada con borlas y se podía abrir por el medio para dar entrada a la luz. La mesa de la última cena estaba allí, el cáliz con el resto del sanguis y la fuente con los restos del pan consagrado. Estaban guardados en un nicho de la pared que formaba como un tabernáculo. Delante del Santísimo ardía una lámpara de un candelabro de varios brazos. Con esta luz encendieron la lámpara que había prendido en la Pascua. Trajeron al centro de la sala la mesa de la última cena. Pusieron sobre ella el sacramento y apagaron la lámpara que había ardido delante. Los demás apóstoles, entre ellos Tomás, se colocaron en torno de la mesa. Del pan consagrado por Jesús y cambiado en su cuerpo había aún bastante la fuente pequeña, sobre el cáliz, cubierto con un fanal en forma de campana que tenía arriba un botón para asirlo. Sobre todo esto, cubriéndolo, estaba tendido un lienzo blanco. Pedro sacó el tirador de la base, lo cubrió con el lienzo y puso sobre él el plato con el santo sacramento. Detrás de Pedro, Juan y Andrés recitaban oraciones. Pedro y Juan, inclinados, recibieron el sacramento. Luego Pedro hizo circular el plato y cada uno recibió por sí mismo el sacramento. En el cáliz que había consagrado el Señor, habían echado un poco de vino y de agua y bebieron luego de él. Después cantaron salmos, oraron, cubrieron el cáliz y lo llevaron de nuevo a su lugar, como también la mesa. Esta fue la primera función que he visto celebrar por los once apóstoles. Después vi que Tomás se fue con otro discípulo de Samaría a un pueblo de alrededores. Gracias. 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 Gracias.